Hola a todos La verdad es que me sorprende porque ya me he escuchado tantas veces que debe escuchar las mismas cosas, las mismas anécdotas, los mismos chistes una y otra vez Y veo muchas caras conocidas con lo cual habrá alguno que le pase exactamente lo mismo Es curioso porque escuchando la charla de Diego, la cantidad de cosas que te hacen reflexionar Y creo que esto es lo bonito del básquet, que yo no pienso como él Y es así, o sea de repente él empieza a plantar aquí cosas y yo pienso absolutamente lo contrario Él por supuesto es un grandísimo entrenador al que le tengo un aprecio muy grande Y sin embargo pues yo es que trabajo cosas de las que ha trabajado de forma radicalmente distinta, pero hasta conceptualmente Entonces bueno yo creo que esto es lo bonito del básquet, si todos hiciésemos las mismas cosas creo que sería un coñazo Porque entonces sería una partida de ajedrez, es saber lo que vas a hacer en cada momento Y que el otro esté pendiente de a ver si te equivocas o por donde te puedo sorprender, pero de una manera demasiado milimetrada Bueno dicho esto, me pidieron hablar del bloqueo indirecto Lo que pasa es que pusieron un título un tanto que se va de lo que va a ser mi charla Y casi si alguno me lo lee, Tico me lo puedes leer, que es entrenando el bloqueo directo ¿Cómo enseño el bloqueo directo? ¿Cómo enseño? Bueno, ¿cómo enseño? No, yo voy a reflexionar con vosotros ¿Vale? Quiero reflexionar sobre varios aspectos que inciden en el bloqueo directo ¿Vale? Para que después vosotros lo metéis en vuestra coctelera y decidáis qué hacéis Os daré alguna idea de cómo poder entrenarlo, pero además sabéis los que me escucháis que es que a mí no me gusta No me gusta deciros cómo enseño yo Pero no por nada, podéis venir a verme a entrenar cuando os dé la gana, no es un tema de secretismo Es un tema de que cada uno enseñamos de una manera distinta Y que si lo que hacéis es copiar simplemente ejercicios, entonces no servirá de nada ¿Vale? Porque al final no es la receta, es el cocinero ¿Vale? Y esto siempre lo he creído así ¿Vale? Y esto es mucho más complicado No sé si complicado, para mí es mucho más fácil Pero entiendo que en la cocina, si se cumplen todos los, ahora que están de moda, los masterchef y demás Tú cumples con la cantidad de ingredientes, el tiempo de cocina y demás, pues te tiene que salir algo bien Bueno, pues aquí, como trabajamos con personas Y antes lo ha dicho Diego muy bien, ¿no? Es que a uno le puedo gastar una broma y a otro no Y a otro no, a otro le tengo que tratar de otra manera, porque cada uno somos un mundo ¿Vale? Y entonces como trabajo con doce individuos distintos Más los que tenemos suerte con un cuerpo técnico que nos acompaña también cada uno De su padre y de su madre, aparte de lo raro que ya soy yo Pues esto es... Cuidado ¿Vale? Con lo cual yo os daré ideas Aspectos que creo que inciden en cómo se desarrolla un bloqueo indirecto Y sois luego vosotros los que debéis meter vuestra salsa y decidir cómo queréis enseñarlo ¿Vale? Bueno, esta es una pregunta que he hecho ya en muchas charlas Lo que pasa es que tiene mucho que ver con la charla de hoy Y creo que participéis, ¿de acuerdo? Y casi me voy a lo mejor con algunos chavales ¿Cuál es el objetivo del ataque? Meter canasta, ¿verdad? ¿Siempre? ¿Sí? Meter canasta Por ejemplo, estáis... Estáis uno arriba ¿Verdad? Quedan trece segundos ¿Sí? Y el equipo rival os empieza a defender por detrás ¿Vale? Sal aquí Sal aquí, dame el balón Dame el balón Ahora te imaginas que tenemos a cinco compañeros, ¿verdad? Estás uno arriba, tu equipo ¿Sí? Sí ¿Vale? Y yo de repente Digo, bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a ver si... Vamos a hacer una acelerada A ver si te vas a por el aro, ¿no? ¿Sí? Y tú te vas a meter canasta Siempre te irás a meter canasta A lo mejor hay veces que te interesa agotar la posesión, ¿no? ¿Vale? Y que se acabe el partido ¿Sí? Luego no siempre En ese caso no Vale, a lo mejor me interesa abrir las cuatro esquinas Para que el balón circule Que no me puedan hacer falta Y yo no quiero la canasta Quiero ganar el partido de uno Porque si metes canasta son tres Y si tengo un tiempo muerto Y te saco de allí Cualquier falta que me hagas antes de sacar es Antideportiva Y si te meto el balón en el campo Tengo la opción de hacer, ¿qué? De tirar un triple Y puedo pasar de estar uno abajo A estar, ¿cómo? Estar empatado En ese caso no, claro, ¿verdad? En ese caso no En ese caso no Bueno, es una de las pocas excepciones Me imagino A lo mejor vosotros encontráis alguna Pero ojo Que es que no siempre el objetivo es meter canasta ¿Vale? Venga El objetivo es meter canasta Pero si fuera así de fácil ¿Verdad? Meteríamos todos los ataques, ¿no? ¿Y eso se da? ¿Tú metes en todos los ataques? ¿Metes en todos los ataques? No Luego, ¿cómo quieres meter canasta? Jugando ¿Cuál es el objetivo del ataque? Pues sí, la utopía es meter canasta El objetivo último es meter canasta Cojonudo Pero no metemos canasta siempre Porque hay un equipo que defiende ¿Vale? Salvo que haya una diferencia brutal Entre un equipo y otro Física y demás Que entonces no deberían estar jugando En la misma liga ¿Vale? Vamos a proponernos objetivos más Antes decía Diego, ¿no? Joder Si tengo que pasar de que Juan Chornan Gómez Defienda una línea de pase A que defienda nueve de cada diez No, hostia Voy a ponerle primero que defienda tres ¿Sí? Hostia Si yo les pongo el objetivo No, el objetivo es meter canasta Joder Y cada vez que fallan ¿Qué hago? Como no han cumplido el objetivo ¿Qué les digo? Que mal hecho, ¿no? Luego ¿Cómo podemos reducir el objetivo De meter canasta? Para que si ellos lo consiguen Siendo algo más sencillo Podamos decir Bien atacado Aunque no hayáis conseguido canasta Lograr un tiro liberado Dependiendo de las condiciones del jugador Muy bien Lograr un tiro liberado ¿Qué más? Generar una ventaja Al final un tiro liberado Es obtener una ventaja Para mí la clave del baloncesto Y esto lo aprendí de Tore Mesina Con quien vine hace cinco años aquí Y creo que habló de esto mismo ¿Vale? Es conseguir una ventaja Y ahora lo más difícil de todo Saber disfrutar de ella Conseguir ventajas Es relativamente fácil Lo difícil es Saber disfrutar de ella Es decir Saber llevarla A buen puerto ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor en un 5 para 5 Alguien obtiene una ventaja Claro Si los demás no reaccionaran Se iría por el aro Y ya está Pero Diego ha hablado No, no Es que ahora Ahora yo tengo que tener La opción de ayudar Luego esa ventaja Está generando otra Si soy capaz De hacer lo que tengo que hacer Que es Soltar el balón a un compañero Pero cuando empieza Haber una rotación Probablemente El que acabe disfrutando La ventaja Sea el del lado contrario Y contra los buenos equipos A lo mejor tienes que hacer Dos rotaciones Con varias veces Penetrar y doblar Luego entre medias Hay muchas circunstancias Donde podemos perder la ventaja Y esto ocurre Hay equipos ACB mismamente Que te empiezan a atacar Empiezas a ir jodido No puedes defender Y al final recibe un tío Que te para el balón Que deja que todo el mundo se coloque Con 5 segundos Y descojonudo Porque ahora tienes 5 segundos Para atacar Contra una defensa puesta ¿Por qué lo ha retenido? Pues a lo mejor Porque no sabe atacar Un contrapié Porque quiere Tener ese protagonismo De que el público le vea De que No, no, es que soy yo El que ahora Pa, 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 pa Sobre el sitio Eso sí Todos los demás Se colocan detrás Como acaba de hacer Diego ahora Luego a veces Disfrutar de la ventaja No es tan fácil ¿Vale? ¿Qué situaciones de ventaja Si os ocurren Que se dan en un partido baloncesto? Aparte de un tiro liberado Que hay que llegar a él ¿Cómo juego yo Una situación de ventaja? ¿Dónde se producen Situaciones de ventaja? Eras tú el que estaba antes, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas? Unai Vente para acá La primera que a mí se me ocurre Son las desventajas físicas ¿Vale? Si yo soy Juancho Hernán Gómez De 2'5 Y tengo la suerte De que me defiende Unai ¿Verdad? Ya tengo una ventaja Si son capaces Alguien de darme el balón aquí dentro Por la diferencia de 2'5 A 1'84 Pues evidentemente Tengo una ventaja ¿Bien? Si tú tienes la suerte Un tío rápido ¿Verdad? Como tú De que te defienda alguien Tan lento como Jota ¿Verdad? Que ya casi se arrastra ¿Sí? Pues tienes una ventaja Ahora si tienes uno de tus compañeros Que son más o menos parejos en altura Más o menos Parejos en desplazamientos En velocidad En reacción Y en inteligencia Tú conmigo de momento No la tienes ¿Sí? Entendido la desventaja física Esas son formas De encontrar ventajas Y además Esta en concreto Es muy importante En el tema de bloqueos Y lo veremos después ¿Por qué? Porque ¿Qué hacemos como entrenadores? Cuando nos tocan equipos De más o menos Parecido nivel ¿Vale? ¿Cómo emparejamos inicialmente A nuestros jugadores Con respecto al rival? Pues ponemos al de 2-5 Con el de 2-5 Al base rápido Con el rápido Al escolta Mediano Con el mediano ¿Qué es lo que estamos haciendo En realidad en defensa? Estamos intentando Igualar fuerzas Para que de inicio No tengan una ventaja Oye ya Yo me voy con Joseph Sobin De 2-4 A jugar contra Balvin De 2-17 Bueno pues Algo tendremos que hacer Porque yo tengo Una desventaja ¿Vale? Pero inicialmente Lo que intentamos es Ponernos Emparejados De tal manera Que solo en las situaciones De 1-1 Iniciales No haya ya Una desventaja Entre nosotros ¿Ok? ¿Y cuál es la otra forma Aparte del Emparejamiento físico La desventaja O ventaja física ¿Cuál es la otra forma De conseguir ventajas Para ese tiro liberado? Pues para mí Son lo que llamamos O que en inglés se llama O que hizo mucha terminología inglesa El close out Que es Ser capaz En esas rotaciones De yo recibir Con un tío No que ya está Preparado conmigo Sino con un tío Que me llega en carrera ¿Por qué? Porque ahora Si yo soy bueno Por supuesto A la hora de tirar Penetrar y demás Es decir Tengo los elementos técnicos Para poder resolver la situación Si además Soy capaz de leerle Decidiré si le tiro Decidiré si le penetro En una situación De desventaja Por la carrera O decidiré si paso Pero hay una desventaja Por parte del defensor Por cómo está llegando A defenderme a mí ¿Bien? ¿Entendéis esto? ¿No? Si yo ya estoy preparado Como decía Diego Todas estas cosas y demás Siempre creo que el ataque Puede tener una cierta ventaja Porque es el que tiene El dominio del balón Y el que suele llevar La iniciativa ¿Vale? Pero si yo tengo que estar Por cualquier rotación Que se esté produciendo Le ha llegado el balón Y yo tengo que llegar en carrera Yo estoy en desventaja En esta situación Porque no sé si va a tirar Si quiero acercarme mucho Para que no tire Imaginaos a un buen tirador de tres J.C. Carroll ¿A que J.C.? Es que como no llegues Con la mano prácticamente aquí Te la va a tirar Pero claro ¿Qué ocurre cuando le llegues Con la mano prácticamente aquí? Que te va a romper Luego esto es una ventaja Para el ataque Y esto es lo que tenemos que Saber disfrutar Técnica, táctica, individual Y demás Bueno Unai ¿Habéis trabajado bloqueos indirectos Con tu equipo? ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo De un bloqueo indirecto? Sacar ventaja ¿De qué tipo? Para recibir el balón El objetivo de un bloqueo indirecto Es facilitar La recepción de un compañero Para mí ¿De qué compañero? Del que sale del bloqueo O de la continuación De uno de los dos ¿Sí? Y esto me lleva A un maravilloso debate A un maravilloso debate Si un bloqueo indirecto Lo que hace es facilitar La recepción de un compañero ¿Sí? Cuando enseñamos En la evolución De unos chavales Que recibimos En qué edad O en qué punto De su formación Enseñamos Bloqueos indirectos Cuando tengan suficiente Base técnica individual ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? Que me viene a mí Inmediatamente Porque esta es la que he hecho yo siempre Cuando sepa controlar Uno para uno Joder Si sabe controlar Uno para uno Para que no necesite Ninguna ayuda Si un jugador Es capaz de controlar Me vas a permitir Que yo cambie Y esto para mi charla Dominar ¿Vale? Las situaciones De uno para uno Sin balón Para que el hecho Necesite ninguna ayuda O sea, si las dominas Venga Libérate Yo te lo doy Tú tiras Y aquí paz Y después gloria Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que nunca llegamos A controlar A dominar Las situaciones De uno para uno ¿Verdad? Y entonces ¿Cuándo metemos la ayuda? Cuando lo requiere la competición O cuando lo requiere el entrenador Porque puede ser una O sea, me encuentro en una competición Donde no paran de hacerme bloqueos indirectos Leches Para defenderlos Tengo que entrenarlos Puede ser un buen motivo Entiendo que vas por ahí, ¿no? ¿Sí? Bueno, puede ser un motivo Vale ¿Me salís dos? Me salís dos ¿Sí? Coge balón Ponte pasador ¿Sí? ¿Quién ataca? ¿Tú? ¿Sí? ¿Le defiendes a muerte? ¿Sí? ¿Vale? Tu objetivo es recibir fuera de la zona Donde te dé la gana ¿Sí? Venga, va ¡Venga! ¡Aprétale! 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 ¡Que has recibido muy fácil! ¡Venga! ¡No! ¡Suéltalo! 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 ¡Venga! ¡Que no reciba! ¡Cara a cara con él! ¡Olvídate de balón! ¡Cara a cara! ¡Que no reciba! ¡Ey! ¡Más! 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 ¡Arriesgalo! ¡Que no puede ir al aro! ¡Que no puede ir al aro! ¡Venga! Bueno Bueno ¿Eso es todo lo que puede encender? Te ha recibido aquí las tres veces ¿Eh? ¡Que no puede ir al aro! ¡Que yo lo que no quiero es que reciba! ¿Sí? ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Que no reciba! ¡Saca la mano! ¡Saca la mano! ¡Saca la mano! ¡Eso es! ¡Légale! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bravo! ¡Eh! ¡Ahora le ha costado mucho más! ¡Ahora le ha costado mucho más! ¡Ahora te pregunto! Esta última ya te has tenido que mover un poco ¿Eh? Porque ya le he tenido que decir ¡Oye tío! ¡Que no puede ir al aro! ¿Sí? ¿Verdad? ¿Dónde quieras? ¡Quieto! ¿Vale? ¡Recibe! ¡Vaya! ¡Te ha costado poco! ¿No? ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Venga! ¡Recibe! ¡Recibe! ¡Vaya! ¡Vuelve! ¡Eh! ¡Defiéndele! ¡No puedes defenderle más! ¡No puedes defenderle más! ¡Eh! ¡Para! 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 ¿Puedes o no puedes? ¿Seguro? A ver! ¡Espera! 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 ¡Coge aire! ¡Que no reciba! ¡Va! ¡Dale! 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 ¡No recibe! ¡No recibe! ¡No recibe! ¡La mano! ¡La mano! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Sigue! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Stop! Cinco segundos. Buen trabajo. ¡Mete allá abajo! ¡Quieto! Puedes recibir en cualquier lugar fuera de la zona, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¡Dale! ¡Eh! 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 ¡Otra vez! ¿Pero puedes o no puedes? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, ahora le cuesta el ataque. Te hago una pregunta. Bueno, os hago los dos. ¿Qué es más fácil para ti? ¿Conmigo ayudándote o sin ayudarte? ¿Ayudándote? ¿Y entonces por qué empezamos por lo más complicado? ¿No queréis ir de lo fácil a lo difícil con los niños? ¿Y entonces por qué empezamos por lo más complicado? ¿Por qué empezamos? ¿Por qué? No lo sé, ¿eh? Eso sí, como alguien nos meta unos bloqueos en minibásquet. ¡Bua! La que montamos. ¡Bua! ¡Hereje! ¿Qué eres un hereje? ¿Eh? Joder, yo voy de lo fácil a lo difícil. Y yo, que mi único objetivo en este partido, te llamas, es que Álvaro reciba. Joder, macho, pues parece que este tío sufre más para defenderle cuando yo le pongo una ayuda. Si fuera minibás objetivo. ¿Vale? Claro, claro, si te puedes debatir todo lo que quieras. Dime. ¿Correcto? Absolutamente. Sin embargo, sin embargo, no es lo mismo un uno contra cero que un uno contra uno. No es lo mismo un uno contra uno con defensa liberada absolutamente que un uno contra uno con defensa limitada. Pero cuando empezáis a enseñar a vuestros niños, ¿cómo empezáis? ¿Empezáis con defensa real? ¿O empezamos con conitos? Ah, uno contra cero. Bueno, pues con el mismo argumento. Con exactamente el mismo argumento. Empiezo con mi cono. ¿Quién es el cono? Jota es el cono. Pero es un cono voluminoso. Que te ayuda. ¿Por qué? Porque es que más adelante no vas a parar de jugar esto, tío. No vas a parar. Bueno, yo solo mando a la reflexión, ¿eh? No os quiero convencer de nada. Además, como no nos atrevemos a hacer grandes cosas, seguiremos sometidos a la herejía. Vale, seguiremos haciendo lo mismo, pero yo reflexiono. Yo reflexiono. Bueno. Has dicho que la recepción del tomador del bloqueo o del bloqueador. Muy bien. Mirad, yo os voy a contar primero lo que yo llamo el paradigma del pasador. Porque evidentemente, toda situación de bloqueo indirecto, que hemos dicho, cuyo objetivo es facilitar la recepción de un compañero, ¿vale? Necesita de un pasador. ¿Sí? Si no hay un pasador que le sepa dar el balón, todo lo que hagamos ahí, da igual. Él quedará liberado, pero si no hay alguien que le dé el balón y que se lo sepa dar, no hay nada que hacer. Esto da igual. ¿Correcto? Bueno. ¿Por qué? Me habréis escuchado en varias charlas. ¿Por qué para alguien, por qué para un jugador, cuando empezamos a desarrollarlos, por qué para alguien es más fácil pasar? Pasar. Ahora ya no tienes ayuda. ¿Sí? ¿Vale? Quiero que recibas en 625. Ahora ya no es cualquier sitio fuera de la zona, ahora es en 625. ¿Vale? ¿Sí? ¿Por qué para alguien, para él, concreto, ahora me focalizo en él, es más fácil acabar encontrando este tipo... Venga, trabaja, trabaja, trabaja. Este tipo de pase... Dalo, dalo. Venga, otra vez, otra vez. Vuelvo a trabajar, vuelvo a trabajar, vuelvo a trabajar. ¿Vale? Venga, venga, trabájalo, trabájalo. ¿Vale? ¿Por qué es este tipo de pase más fácil, creo yo, con aquel que nos damos de cabezazos cuando lo queremos introducir? ¿Quién juega de pivot en este equipo? Venga, vamos. Métete ahí dentro. ¿Quién es el otro pivot de este equipo? Venga. Tú eras el tío rápido. Me gustan los pivots rápidos. ¿Vale? Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Atacas tú? ¿Te da igual? Pues defiendes, pues listo, venga. ¿Sí? Esto es lo que tiene, que cuando les das a elegir y te dicen que les da igual, pues nada. Les das la oportunidad de defender, que es lo que nos gusta a los entrenadores. ¿Sí? ¿Cómo te han pedido que defiendas esto? ¿Te han dado alguna norma para defender a un tío en el poste bajo? ¿Tres cuartos? Venga, perfecto. Pues intenta negarlo. Y tú, con las normas de Diego, ¿has estado en la charla de antes? ¿No? Vaya. Bueno, uno contra uno, ¿vale? Entre él y el aro, ¿vale? Diego dice que delante del balón. Bueno, pues delante del balón. ¿Qué es lo que quieres? Que no pase dentro, tío. ¿Vale? Y además que si quisiese jugar uno para uno, tú estés entre él y el aro para que no pueda penetrar. Pégate, pégate. No, no, ya, 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 ya. Contacto. Sácalo. Sácalo de aquí. Sácalo de aquí. Venga, venga. Dale balón. Dale balón. Sigue, sigue. Otra vez. Va, dalo, dalo. Dalo. Niégalo. Mete, mete pie. Stop, stop, stop. Stop, consejo mío. Si tú quieres defender tres cuartos y tus dos pies, ponte como quieras. Bien. Y tus dos pies están detrás, del pie detrás, no vas a negar nunca. Luego uno de los dos, el de arriba, por delante del más atrasado. Y uno por detrás. Y ahora vas a ver cómo llegan mucho más. Y es más, todo lo que puedas sacarle fuera del campo, mejor para ti. Ese es su trabajo. Contenerte. ¿Vale? ¿Sí? ¿La aprietas? Dale, 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 dale. Bien. Sigue, sigue, sigue. Dale. Bien. Bien. Bueno, esta mirada ha costado dos líneas. Bueno. Esto lo entrenáis, ¿eh? Está bien. Está bien trabajado. ¿Normalmente estáis de acuerdo conmigo que el pase interior cuesta mucho más que el pase de fuera? ¿Por qué? No, hombre, no. Se relajarán si no estás conmigo. Que tan bien, ¿eh? Que tan bien. Venga, vente aquí, vente aquí. Vente aquí. Ay, perdón. Perdón, cambiar. Que eres tú el que recibía antes, ¿no? ¿Quieres atacar un poquito? Sí, ¿no? Bueno. Vente aquí a defender. Vale, stop. Mira. Si yo no te di ese límite de tiempo para recibir, no tuvieses límite de tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo que le está defendiendo él con respecto al balón? El aro. Luego, ¿está defendiendo las líneas de pase que van para allá? No. Luego, ¿de qué depende, aparte de su habilidad para pasar, evidentemente, que él pueda dar tu pase? De que tú estés liberado. Solo tú. Nada más. ¿Por qué? Porque en el momento en que él quiera meterse aquí para cerrar esta línea de pase, que es donde tú vas a llegar, yo me voy a marchar. ¿Ok? Con lo cual, si él quiere mantener la situación, yo solo tengo que esperarte a ti. Porque esta línea de pase con respecto a él está liberada. ¿Vale? Si él fuera tan buen defensor como lo has sido tú antes, nos costaría un poquito más que esto. Pero he dicho que no tienes límite de tiempo. Con lo cual, yo lo único que voy a hacer es, estando pendiente de él, estar, venga. ¿Vale? Dale. ¿Vale? Pero ahora, ¿qué ocurre? Vuelve dentro. Ven aquí. Pero ahora, tú quieres pasar a este señor, ¿sí? Él, al igual que antes tú, tiene que ofrecerte un sitio donde le das el balón. Lo hace de manera distinta, esto es obvio. Pero lo único que tiene que hacer es ofrecerte un blanco donde tú se lo des que esté liberado. ¿Correcto? ¿Sí? Pero para eso tiene que pegarse, tiene que trabajar con los pies, con el culo, con los brazos, con lo que haga falta. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué ocurre con mi defensa? Que estando yo, para defenderte el uno para uno hacia el aro, ¿qué estoy a la vez haciendo con respecto a tu línea de pase? Que me tienes que rebasar. Que me tienes que rebasar, sí o sí. Mientras que si quieres pasar para allí fuera, ábrete. Si yo te defiendo esto, ya más ábrete mucho. ¿Tienes alguna dificultad con respecto a mí para soltar ese pase? Ninguna. Por eso enseñar a un niño a pasar dentro es mucho más complicado que enseñarlo a pasar fuera. ¿Qué es lo que ocurre cuando enseñamos por primera vez el juego interior? Que el niño lo intenta porque se lo habéis pedido. Métete, métete, pum, lo pierde. ¡Que no pierdas el balón! Y entonces, el niño, cuando ve esto, dice, ¡uno para afuera! ¿Por qué? Porque los tengo liberados. ¿Y qué hace? Desiste de meterlo dentro. ¿Por qué? Porque aquí tengo que rebasar una y dos líneas de pase. Mientras que aquí, solo tengo que rebasar una. ¿Entendido? Perfecto. Bueno, antes de que empiece a explicar situaciones de bloqueo. ¿Está entendido este concepto? Muy bien. Coge el balón. Lo voy a hacer muy escandaloso para que se entienda. ¿Vale? Quiero que te pongas en el tiro libre. Ya sé que nadie juega con el base en el tiro libre. Salvo yo. Defiéndele. ¿Sí? ¿Vale? Yo ahora quiero que tú recibas, que tú recibas en cualquier sitio de la línea de tres. ¿Vale? Yo te pongo un bloqueo. Como aún no he explicado nada, voy a suponer que él medio sale contigo. Medio sale. Vas con un poquito de ventaja, ¿sí? Claro. Con esta posición mía, de apertura, todo lo que venga aquí, está muy poco dificultado o nada. Todo lo que venga para atrás, para ti, para ti es el chollo. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre con todo lo que venga hacia abajo? ¿Por qué? Si quisieses pasar justo a lo que es el taco, vamos a suponer que te he puesto el bloqueo aquí. Sales con él, sales con él. Si tuvieses que pasar justo al taco, ¿a quién tienes que rebasar? ¿A nadie? ¿Seguro? Mira, es que lo has defendido mal, tío. ¿Qué vas a hacer? Claro, si él cree que no tiene que rebasar a nadie, ¿estás seguro que no tiene que rebasar a nadie? Ah, sí, ¿no? ¿Sí? Vuelve. Vete allí, un ahí, un ahí, un ahí. Vete allí. Vete allí, vete allí, vete allí. Ahora, si yo soy capaz de meterme aquí para que no puedas pasar, ¿qué es lo que ocurre contigo? ¿Sí? Luego, si yo me mantengo en mi posición y tú tienes que pasar hacia atrás, ¿tienes que rebasarme a mí? No. Salvo que yo venga, pero si yo vengo, ¿qué vas a leer? ¡Para por el aro! ¿Sí? ¿Entendido esto? Vale. Sé que habéis jugado bloqueos indirectos, ¿sí? Quiero, quiero que algún compañero sin defensor, bueno, vosotros sois los que los ponéis, ¿no? Porque sois los grandes. Es que esto es lo que tenemos los entrenadores. Pues a la que los grandes se lien a poner bloqueos y que salgan los pequeños, ¿verdad? Sí, de hecho tú debes poner del orden de 10 bloqueos más de los que recibes. ¿Me equivoco? ¿No? No me equivoco. No me equivoco. Joder, qué pesados los entrenadores. Un exterior. ¿Sí? Venga. Venga. Ponte aquí. Lo único que quiero es que utilices subbloqueo. Una vez, defiéndele. Vale, no, 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 no. Ahora nos vamos un poquito más para atrás. Vamos un poquito más para atrás, ¿vale? Lo único que quiero es que salgas a recibir a 6.25. Y a ti te doy una norma, no puedes ir a través. No puedes ir a través, de momento. ¿Vale? ¿Sí? Y quiero que me hables de la dificultad de tu pasada y tú defiendes uno contra uno. ¿Vale? Venga, va. Estás, estás. Estás. Dale. Dale. Bien. Vale. Stop. Fácil, porque él ha salido muy liberado, ¿sí? Pero, ¿tú qué has tenido que hacer aquí con el balón mientras tanto? ¿Sabes por qué? Porque se lo has querido dar ahí. Porque si le esperas que salga hasta aquí, recibe solo. ¿Verdad? ¿Sí? Venga, otra vez. Otra vez. Claro, dirás, joder, este Jota es un cachondo. Venga, venga. Bueno. Claro, dirás, joder, claro. Pero antes Diego nos decía, ¿verdad? Día, claro. Que quiere recibir aquí, que reciba. Que quiere recibir aquí, que reciba. Ahora. Ahora, si quiere recibir aquí, ¿verdad? Aquí no. Bueno, si quiere venir aquí a recibir, venga, tú recibe aquí, que no me importa. ¿Por qué? Porque el balón va hacia dónde? Hacia atrás. Que quieren jugar. Oye, como si quieren meterse canasta en su canasta, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Pero haces lo mismo. Haces lo mismo. Va, dale, 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 vale. Otra vez. ¿Qué es lo que pasa cuando te vas alejando? Si quieres meter el balón en 6'25. Que lo abres más. Tú. ¿Qué es lo que pasa con respecto a tu defensor? Tiene más ocasión de rebasar. Pero es que tu objetivo es dárselo a JC Carroll para que tire. Que yo no quiero que tires tú. Es que hay que dárselo a JC Carroll para que tire. ¿Qué diferencia hay entre hacerlo desde aquí a hacerlo en 6'25? Con respecto a tu defensor. ¿Lo ha facilitado o lo ha dificultado? ¿Lo ha dificultado por qué? Porque si has entendido que cuando estábamos aquí, todo lo que fuera hacia adelante lo puedo entorpecer. Y todo lo que vaya hacia los lados no o hacia atrás. Mucho mejor. Cuanto más atrás te vas, ¿qué es lo que pasa ahora con los ángulos para que reciban 6'25? Que son hacia adelante, ¿no? Luego yo con mi postura ya estoy pudiendo interceptar ese pase que tú estás intentando dar. Con lo cual ahora tendrías que esperar a que llegase allí y joder, todavía más chollo para la defensa. ¿Qué quieres recibir ahí? Buah, todavía más. ¿Lo exageramos de la leche? Ahora, si él te apretase mucho y tú ya no tienes la habilidad para marcharte, ahora, ¿qué es lo que pasa con las líneas de pase justo ahí a 45 grados? Bueno, que la roban no, eso dependerá de tu habilidad. Pero ¿qué es lo que ha pasado con la complejidad? Que es mucha más. ¿Por qué? Por el concepto de... Que aquí, hacia los laterales, solo tengo que rebasar una línea de pase, que es la del fensor, del tomador. Y ahí, tengo que rebasar la de él, más la suya. Que es como trasladar esa situación a cuando queremos meter el balón interior. ¿Sí? Claro, tiene otras ventajas, ¿eh? Tiene otras ventajas. Irta y allí tiene otras ventajas. Pero si pensáis en el pasador, cuanto más alejado esté de la línea de tres, peor para él. Y entonces, ahora a lo mejor, empezáis a entender, como veo yo, el hecho de que cuando queremos empezar un sistema, no es lo mismo empezarlo en medio campo, aparte de la amenaza que supongo yo, que el trabajar con él para jugarlo en 6.25. ¿Vale? Y ahora estoy contigo, venga, sal, bloqueo. Sal, bloqueo. ¿Qué pasa? Que ahora estos pases, que son ángulos pequeños, son difíciles de parar para él. Cuanto más arriba estoy, más fácil es que se meta. Manteniendo su figura del uno contra uno. ¿Vale? ¿Sí? Bien. ¿Cómo te han pedido que bloquees? ¿Estás definiendo un AI? Venga. ¿Qué tipos de bloqueos jugáis en vuestro equipo? ¿Jugáis bloqueos o no? ¿Jugáis bloqueos? ¿Qué tipo de bloqueos sueles jugar? Sí, pero del tipo de indirectos, ¿qué tipo de indirectos juegas? Así que, ¿qué tipo de indirectos juegas? ¿Qué tipo de indirectos respires que jueguen? Pasar y irse al lado contrario a bloquear. Vale. Bueno, me voy al rombo. ¿Vale? Me lo permitís. ¿Sabéis todo lo que es un rombo? ¿Sí? ¿Alguien no lo sabe? Sin problema, que lo explico entero. No sabes, ¿no? Vale. Un rombo es lo siguiente. ¿Ves ACB? ¿Alguna vez? Te vas a hartar de ver rombos, porque lo jugamos todos los equipos. ¿Sí? ¿Alguien con el balón? ¿Un tío que se pone de espaldas? ¿Un tío raro que se pone de espaldas al balón? ¿Un bloqueador? ¿Un bloqueador? Se llama rombo por esto. Esto es un rombo. ¿Y para quién jugamos? Bueno, jugamos para cualquiera. Pero el que va a empezar a intentar generar ventajas es este. ¿Vale? ¿Me defiendes? ¿Me defiendes? Vale, yo estoy gordo, soy lento. ¿Vale? ¿Sí? ¿Así es como me quieres defender? No, no, como tú me digas. Bueno, ahora hablaremos de eso, no te preocupes. Y ahora desde aquí, digo, venga, o un lado, o el otro. Y esto es un rombo. Pa, 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 pa. Gracias. Pa, pa, pa. ¿Vale? Ojo que si te pasas de visto conmigo, soy gordo, pero no tonto. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues venga, nos vamos para un lado, pues nos vamos para el otro. Eh, venga, vuelve, 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 vuelve. Va, dale. Pum. ¿Vale? Esto es un rombo, no más gesto. Es una disposición, por cierto, solo para que lo sepas, no es importante. ¿Qué hace este? En el momento que ve que él toma a un lado, yo me voy al contrario. ¿Para qué? Para dejarle sitio. Ya está. Eso es un rombo. Luego, ahora lo único que voy a jugar, defiéndele, es este bloqueo. Quito el otro. Le defiendes. O bueno, no, tú eres pivot, ¿no? Un pequeño. Muy bien. Vale. Un tío que bloquea la salida de alguien. ¿Vale? ¿Sí? Tómalo, venga, va, va para recibir. Va para recibir. Vale. ¿Qué he hecho yo cuando he ido a través? ¿Qué he vuelto? ¿He vuelto a dónde? No. Luego lo explico. Vuelve, 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 no te preocupes. No te preocupes. Eso luego te lo explico y te vas con ello. Te vas con ello. Persigue. Persigue. Va, dale. Dale. ¿Sabéis por qué no lo ha dado? ¿Por qué no lo has dado? ¿Por qué era difícil? ¿Por qué era difícil? Ahora sí te dejo jugar uno para uno si este se pasa de listo. ¿Sí? Va. ¿Bien? Bueno. Otra vez. Vale, vas. Dale. Dale. Sal. Sal. Pase. Bien. Ya está. Y a partir de aquí jugaríamos. A lo mejor ese tío te aclara, te deja el uno para uno. Sabe Dios. ¿Sí? Vale. ¿Dónde jugáis los bloqueos del rombo? Hablo del rombo. Olvidaros ya del rombo. ¿Vale? ¿Dónde te has puesto a bloquear? Aquí. ¿Sí? ¿Y por qué hay? Aparte de porque el capullo de Jota te ha dicho que hay. Y motivo suficiente para, ¿verdad? ¿Sí? Ahora te dejo elegir. Ahora yo te dejo elegir. Yo quiero que él salga a 45 grados. Es decir, el sitio donde este, ¿cómo te llamas? Javi. El sitio donde quiero que Javi reciba, el ideal, el que me encantaría, el que yo me vuelvo loco de alegría. Prolongación del tiro libre. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Y ahora tú bloquea donde quieras para que él salga a 45 grados. Y tú ahora, de momento, le persigues. O lo sacas del bloqueo, tío. Pero no vas a través. ¿Vale? Dale. ¿Bien? Bueno. Vale. Vale. Stop. ¿Por qué has bajado? En función de cómo se estaba moviendo él. En función de cómo se estaba moviendo él. Venga, dame alguna otra razón. No sabes. ¿Qué es lo que ha hecho él para que tú bajaras? Tú has dicho, en función de lo que estaba haciendo él. ¿Qué es lo que ha hecho él que ha provocado que tú bajaras? Que le estabas siguiendo. Ya, ya. ¿Le sigues? ¿Le sigues? ¿Le sigues? ¿Le sigues? Quédate aquí. ¿Le sigues? Va. Dale. Dale. Vaya, ha podido recibir, ¿no? Y ha sido aquí. ¿Por qué antes has pasado de aquí a aquí? Porque ahí él tiene más tiempo. Empieza a pensar. Ahora empieza a pensar. Porque así él tiene más tiempo para qué. Tiene más tiempo y más qué. Y más espacio. ¿Sí? Pero, ¿cuál era el objetivo del bloqueo indirecto? ¿Facilitar una recepción de quién? ¿Qué me has dicho Unai antes? Del tomador, que es el que sale. ¿Y de quién más? Del bloqueador. ¿Sí? Con esta, con esta, ¿cuál es la que facilitamos más? La del tomador. ¿Por qué? Porque le estamos dejando mucho sitio para que él pueda recibir. De hecho, si recibe en cualquier punto de este sitio, él puede jugar una curva. Si veis a J.C. Carroll, es un maestro de estas cosas, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que acaba de ocurrir si tú te metes muy dentro? Exagéralo. ¿Sí? Con la posibilidad de que reciba a él. ¿Ahora te defiendo yo? Yo te defiendo a ti. Bloqueando aquí, tú le has facilitado esa curva a él. ¿Sí? Vamos, sal, 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 sal. Pero, ¿qué es lo que ocurre contigo? ¿Y ahora dónde vas? No sabes. Bueno, podrías irte a la esquina, podrías marcharte, pero ya estaríamos jugando otras cosas, ¿verdad? ¿Sí? Vuelve para atrás. ¿Qué es lo que pasa si estás en una zona intermedia? Mira, ¿qué es lo que suelen hacer? ¿Qué es lo que suele hacer la gente? Pero, primero, hay gente muy rara, tío. En esta baloncesta hay gente muy rara. ¿Vale? La gente lo que suele hacer es defenderte con la ya norma de entre él y balón. Estoy un paso por encima, ¿para qué? Para que cuando él sale contigo, yo aquí momentáneamente, mira, 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 mira. Esté asomando el primer metro y medio para darle tiempo a mi compañero a que una vez pasado el bloqueo pueda correr e intentar meterse. ¿Pero qué es lo que ocurre cuando yo hago esto? ¿Qué tienes ventaja ahí? Luego, después de haber puesto el bloqueo, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Vuelve para atrás, vuelve para atrás, vuelve para atrás. Vuelve para atrás. Mira lo que voy a hacer yo. Mírame, mírame. Olvídate de poner el bloqueo. Olvídate, mírame. Sal, como si te lo estuviese poniendo bien. ¡Bum! ¿Dónde, dónde, dónde, debajo de la canasta. Vete ahí, es placa. ¿Para qué? Si me la metes, la siguiente que haré yo. Vuelve para atrás. Si yo asomo un poco, cuando él sale y tú haces una buena lectura y te metes en ese balón, ¿qué es lo que pasará después conmigo? ¿Qué me costará? Eh, 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 eh. Bueno, vamos, vuelta, vuelta para atrás. Vuelta para atrás. Que entonces a lo mejor ahora mi ayuda, en vez de ser de metro y medio, en vez de ser de metro y medio, es de medio metro. ¿Por qué? Porque quiero tenerte controlado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y ahora qué pasa si el bloqueo lo pones aquí? ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ahora cuántos sitios tienes tú ahí? ¡Una barbaridad! De hecho, casi tienes la de un escolta o un alero. ¿Sí? Luego, en esta situación de bloqueo muy arriba, ¿a quién dificulto y a quién facilito la recepción? Se la facilito al pivot, teóricamente, y se la dificulto al receptor, porque tu objetivo era recibir dónde. Venga, 3.65. ¡Pum! Ese es bueno. A mí me gustaban esos concursos de mates, ¿eh? 45. Muy arriba, muy arriba. ¿Qué es? Ahí, ahí, ahí. Yo me voy contigo. Te persigo. Te persigo. Pero claro, como tú quieres recibir aquí, tú quieres recibir aquí, que no te me muevas. Que ya te me estaba yendo. Vete para acá. Claro, como él no te lo dé, en cuanto asoma tu palma, ¿verdad? ¿Ya de dónde te tienes que ir? ¿Dónde te tienes que ir? Amigo, luego te la dificulta. ¿Sí? ¿Qué es lo que facilita? Facilita que este señor tenga mucho sitio. Ahora soy yo el atacante, tú el defensor. Le persigues, le persigues, le pegas una pequeñita ayuda, pequeñita, porque estamos muy arriba. ¿Vale? Venga, sal. Sal. ¡Ca, ca, 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 ca! ¡Ba, bum, ba! Me lo facilita a mí. ¿Sí? Luego ahora tenéis que decidir dónde ponéis los bloqueos. Y alguien me dirá, no, es que por lo que has dicho es mejor abajo. No. No. No es que tenéis mejor arriba. No. No es que es mejor en medio. No. Es mejor en cualquiera de las infinitas situaciones intermedias. ¿De qué depende? ¿De cómo defiendan? Si os encontráis con un equipo que asoma mucho, ponedlo muy arriba, a ver hasta dónde asoman. Y os forráis con los pivots. Entonces, decía Diego hace un momento que había visto el partido, bueno, yo vi ayer en la tele o antes de ayer, después de mi derrota, vi el partido de estudiantes contra Real Madrid. ¿Sí? Y hay un tío que pese a que está 100 veces más lento, también es verdad que es mucho mejor jugador ahora, pero está 100 veces más lento de cuando salió después en la brada. Es un artista pintando bloqueos yendo al aro. En este caso, los directos. Que se llama Gustavo Ayón. Cuando estaba en fuente labrada, que no le habían puesto 40 kilos de músculo, era la rehostia. O sea, era un escándalo. Si ahora ya es un escándalo, para eso en concreto, cuando estaba en fuente labrada, era el doble. Porque era mucho más rápido y saltaba mucho más. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí tenéis que tomar decisiones. Por cierto, por cierto, el año pasado con Baskonia, me enfrenté a un entrenador que jugaba estas distancias de bloqueos en las salidas de sus tiradores con auténtica maestría. que nos volvió locos para preparar el puñetero partido. Y lo tenéis ahí con Murcia. Y lo tenéis ahí con Murcia. Nos volvió absolutamente locos. Que si ahora más cerca, que si ahora más dentro, que si ahora probablemente, intuyo y no lo he hablado con él, no sé si era táctica preparada, y aquí me lanzo a la piscina, por la forma que él tiene de entrenar, les dejo a sus jugadores que lean esas situaciones. Y entonces eso es el chollo. Cuando un jugador es capaz de reconocer cómo le están defendiendo y es capaz de decidir si mete un bloqueo aquí dentro de la zona a su tirador, o se queda, o se va un metro fuera, dos metros fuera, eso es un chollo. Pero es lo más difícil de conseguir, evidentemente. ¿Vale? Me he saltado una etapa. ¿Entendido esto? ¿Alguna duda? ¿Con esto? ¿Con las distancias? Porque ahora fijaros con la cantidad de cosas que podéis empezar a jugar. Tenéis que empezar a jugar. ¿En qué ángulos vais a poner al pasador para facilitarle los pases? ¿Vale? Y aún no me he metido en táctica que facilita la dificultad. ¿Y en qué situaciones de altura vais a decidir poner los bloqueos? Por cierto. Por cierto. Cuando bloqueamos, cuando bloqueamos, yo tengo que saber, o tengo que intuir, o trabajar con mi compañero, ¿cuál es su zona de recepción preferente? Yo antes te la he indicado a ti, ¿verdad? Yo te he dicho que quería que recibieras, ¿dónde? En 45 grados. ¿Sí? ¿Vale? Te puedo indicar otra. Por ejemplo, te puedo decir que la esquina. ¿Sí? Si tu zona de recepción preferente es la esquina, porque lo hemos hablado, porque te conozco, porque lo hemos hablado tú y yo, porque es una orden del entrenador, ¿ok? Lo que tengo que hacer yo como bloqueador, métete dentro, yo tengo que tratar de ser para ti un muro lo más gordo posible. ¿Vale? Y gordo, no de aquí, sino de espaldas. ¿Conocéis a Cayo Torres? ¿Por qué Cayo Torres es un excelente bloqueador? Porque son dos en uno. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si quieres que él reciba en la esquina, ¿cómo le vas a bloquear? Vale. La norma. La espalda orientada en la zona de recepción preferente. Porque así es como yo soy el tío más ancho posible. ¿Vale? Si encima tengo la suerte de ser Cayo Torres, pues entonces somos dos en uno. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con esto? Que si alguien, y esto es un error que veo mucho en entrenadores jóvenes, ¿vale? Si alguien quiere salir a recibir a la esquina y yo bloqueara así, ¿verdad? Yo puedo ponerme así a bloquear, de hecho soy un obstáculo, ¿sí o no? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que ocurre ahora con mis hombros con respecto a tu trayectoria para que él no se choque conmigo? ¿Cómo soy en tu proyección? Pues mira, en esa proyección, y lo hago así para que lo vean los entrenadores, como tú quieres venir aquí, este tío es un muro que no tiene ni un palmo mío de ancho. ¿Vale? A medida que va cambiando el ángulo, 45, ponte 45. 45 los pies. ¡Ah! Espera, 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 ven. La esquina, perpendicular, ¿sí? Si lo haces perpendicular a la línea de fondo, eres el tío más fino del mundo, que es el que hemos dicho que no quiero, ¿sí? ¿Vale? Ahora lo que quiero es que hagas una mezcla entre uno y lo otro, con lo cual lo único que quiero que hagas es este pie aquí, ahí, perfecto. ¿Vale? Ahora estás en 45. Estás en 45 por esto. Porque tú ahora sabías un bloqueo ideal para alguien que quiere salir aquí. ¿Vale? Ahora en la proyección de esquina, geometría, matemáticas, ¿sabéis que en el colegio no os dicen para qué son útiles las matemáticas y la geometría? Para estas cosas. Que estas sí os gustan, ¿no? ¿Sí? Vale. En la proyección, que es esto, bueno, ya soy algo más que un palmo, ¿sí? Pero no sigo siendo todo lo ancho que puedo. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Vete a la esquina. ¿Lo has entendido? De hecho me lo has explicado antes perfectamente. ¿Sí? ¿Sí? Yo quiero que ese tirador venga al codo a recibir. ¿Sabes lo que es el codo? Esto es el codo. Yo quiero que venga a esta zona a recibir. Y quiero que le pongas un bloqueo para que venga a esa zona a recibir. Muy bien. Muy bien. Tu espalda. Aquí. ¿Vale? Porque ahora, para mí, eres el tío más ancho del mundo. Para mí. Para él, que es el que tiene que cogerte. ¿Ok? ¿Sí? ¿Oído? Queremos ser un tío lo más gordo posible. Y para eso, su espalda dirigida, donde tenemos. Bien. Dicho esto, dicho esto, hay un sistema que juego yo en Fuenlabrada. Lo aprendí de Ettore Messina. ¿Vale? Es un rombo. Pero es un rombo. En vez de empezar allí, allí. ¿Vale? Se lo hemos visto jugar ahora, recientemente, a Xavi Pascual. Que le ha gustado. ¿Vale? Nosotros lo jugamos para Alex Hurtasun y para Marco Popovich. ¿Sí? Y solo me voy a centrar en esto. ¿Vale? Por cierto, hay una cosa de ACB que me tiene loco. Y lo que pasa es que Diego ya se ha ido. Y iba a venir a la cena y luego parece ser que igual no. ¿Vale? Uno de mis grandes conflictos, si ahora volviese a entrenar en cantera, y he sido director técnico de cantera de estudiantes durante muchos años, ¿vale? Es todo esto del tema del lado de ayudas. Es mi gran conflicto. Porque esto está muy bien cuando el balón está quieto con un tío que quiere jugar aclarados. Pero cuando todo el mundo empieza a coger bloqueos, lo de las ayudas... Ojo, ¿eh? ¿Vale? Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre con Marco Popovich aquí? Que saben que es un tirador. Y aunque el balón me lo tenga ahí, se pegan a él porque además saben que le vamos a poner bloqueos. Con lo cual, se pegan a él. Se acabó el lado de ayudas. Para su defensor. ¿Vale? Y entonces, ¿cuántas maneras distintas tienes de defenderle tú aquí a él? Por ejemplo, así, ¿sí? ¿Vale? Bien. Pues yo ahora quiero que pienses. Olvídate ya de zonas de recepción. Yo ahora quiero que seas un muro para que él tenga que hacer algo con los pies antes de salir del bloqueo. Muy bien. Como nos enseñaron de pequeños. ¿Verdad? Te colocas con un pie y un pie en medio del suyo. Y ahora, ahora, ya no eres tú el que me indica la salida preferente, sino que has sido tu defensor el que nos ha indicado la salida preferente. Porque ahora, ¿dónde tienes tú tu salida preferente? ¿Dónde está mi espalda? Venga, sal. Sal. ¿Verdad? Ya va de atrás. Mira, mira, mira. ¿Vale? ¿Ok? Por cierto, tenemos un problema. ¿Por qué has querido venir aquí? Vente aquí. Vuelve. Vuelve. Los hábitos, los famosos hábitos, ¿verdad? ¿Sí? Si él te persigue por aquí, sigue, 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 sigue hacia la línea de tres. Si él te persigue por aquí y tú sigues por la línea de tres, él a lo mejor no llega a interceptar la línea de pase, ¿sí? Pero va a estar muy cerquita tuyo en situación de no dejarte tirar, ¿correcto? ¿Sí? Vuelve. Lo voy a exagerar de la leche para que entiendas este concepto. ¿Vale? Si tú ves que cuando yo bloqueo esto, él te persigue, si te vas para adentro, claro, ¿ahora qué es lo que ocurre? Claro, que viene detrás. Claro, ya no lo de antes. ¿Verdad? Ahora si recibo, o alguien ayuda o yo acabo. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que hay cinco tíos en el campo y normalmente aquí hay gente y esos sí que van a ayudar. ¿Vale? ¿Sí? Pero una cosa intermedia... Venga, vuelve. Defiéndela así. Has decidido tú defenderla así, ¿eh? ¿Vale? Ponlo. Ponlo. ¿Sí? Dime. Te va a perseguir. ¿Vale? Venga, dale. Dale. Bueno, ¡ey, ey, ey! ¿Qué te he dicho ahora? Venga, va, pues soy yo, soy yo. Venga, va. Soy yo. Yo es que soy el otro pivo, el que está aquí, el que está aquí en el lado contrario. Aquí tenemos a un desgraciado que te está mirando a ver por dónde sales. ¿Vale? ¿Sí? No, a lo que voy. Lo acelero. Le cierras ángulos, no tanto como a la canasta, suficientes para tirar. ¿Qué pasa? Que renuncias al tiro de tres, lo tiro de dos. ¿Sí? ¿Vale? Ponte, ponte, desde aquí, desde aquí, tú vienes desde aquí, le miras, cómo está colocado, cómo está colocado, pues venga, va, sal de aquí, sal de aquí, ve, ya. ¿Te acuerdas donde ha empezado mi charla? Que si mi bloqueo es perfecto y como no tengo defensor ha sido perfecto, como tú no le des el balón a tiempo y en el sitio justo, no vale de nada. Y yo me mosqueo cuando trabajo en balde. ¿Sí? Venga. ¿Tú te mosqueas con ellos cuando trabajas en balde? A veces, siempre, macho, porque si no, no responden. Encima que son los que menos corren, que van de 6'25 a 6'25, que tú tienes que ir de fondo a fondo. ¿Vale? Encima, cuando le pones un buen bloqueo que tienes que poner 10 para que te recibir uno, ¿no? Encima, luego no le dan el balón a tu compañero. ¿Sí, no? ¿Para qué lleves? ¡Pabila! ¿Sí? Bueno, o el entrenador. Venga, va. Dale. Dale, ponlo, ponlo. Va. Sal. Bien. Tira. ¡Eh! En tu equipo no tiras mucho, ¿no? Yo tengo jugadores que si pudieran la tirarían del saque de fondo. ¿Vale? ¿Sí? Oye, ¿qué otra forma tienes de defender? ¿Qué es lo que tiene? Venga, ponme otra. Bueno, a mí se me ocurre una, ¿no? Por encima. ¿Sí? ¿Qué coño quieres salir ahí? Aquí no vienes, tío. Te vas a otro lado. Venga, por encima. ¿Sí? ¿Has entendido lo que queremos? No, 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 No has entendido. Ahora, ¿quién marca dónde va a salir él? ¿El defensor? Muy bien. Muy bien. Ahora correría. Pero ya te ha sacado ventaja ahí. Ya empieza a sacarte ventaja ahí. Si jugásemos 5 para 5, aquí tendría otro. La diferencia con el rombo es que en vez de empezar aquí, que a lo mejor te ha sacado aquí medio metro, el medio metro te lo ha sacado ya ahí. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué haríamos? Que tú corrieses a toda velocidad, con él persiguiéndote como un desgraciado. ¿Vale? A ver si le sacas 3 metros para llegar ahí y tirar. ¿Sí? ¿Él es capaz de hacerlo? ¿Sí? Entrenáis este tipo de tiros, ¿no? Saliendo a toda velocidad y tirar, ¿no? ¿Sí? Venga, ponlo. Cuando tú quieras, cuando te lo pongas. Va. Carrera. ¡Va, va, va! ¡Sigue! Bien, arriba. Maravilloso. Muy bien. Muy bien. Vuelve. ¿Qué otra se te ocurre? No vas mal. No vas mal, claro, me dices, ¡hostia! Yo voy a tener que salir pegado por una vez por un lado, por otro, por otro, pero mira, macho, que por lo menos, porque existe, ¿eh? Yo voy a salir con él, vaya donde vaya. ¿Sí? Debajo. ¿Vale? ¿Dónde? Claro. Exactamente igual. ¿Vale? Y ahora tú, a correr, a correr conmigo, ¿qué? ¿Sí? Vale, vuelve. Vuelve. Bueno, bueno, aún no he metido a este defensor, ¿eh? ¿Sí? Pero claro, ponte por arriba. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo pongo este bloqueo? Que tú puedes perseguirlo o ir por encima. ¿Sí? Bien. Si él persigue, ¿dónde tienes la ventaja? Bueno, si te lo encuentran debajo del aro, perfecto. Si sigues corriendo, en el otro lado, ¿sí? ¿Vale? Esto está entendido, ¿no? Pero si va por arriba, si cuando yo le pongo este bloqueo, tú sales y él va por arriba, ¿ahora dónde tienes la ventaja? ¿Eh? Vuelves hacia atrás. Muy bien, pero ¿con la colaboración de quién? Tuya. Porque ahora empiezas a jugar tú. Vente aquí. Cuando jugamos esto, tú tienes que leer por dónde va. Le corres. Va por arriba. En el momento que va por arriba, sigue, sigue un poquito más. Yo le persigo para que tal... ¡Pum! Y ahora que decida otra vez. Y ahora que decida. Te ha venido por arriba y ahora ¿qué va a hacer? Pues no lo sé. Yo no sé lo que va a hacer. Puede volver a ir por arriba. ¿Correcto? ¿Sí? O puede perseguir. Si va por arriba en un bloqueo intermedio. Y esto ya es intermedio porque al ir por arriba, yo que le he pedido... Que le he pedido... Yo ahora soy él. Vuelve aquí. Cuando yo te he puesto este bloqueo para que tú corras, si él persigue, a correr. A correr millas. ¿Vale? Vuelve. Si él va por arriba, si él va por arriba, claro, tiene que esquivarme. ¿Sí? Pero ahora, ahora cuando yo vuelvo a engancharle, ¡clac! ¿Vale? Si él quiere ir a través... ¡No, no, no, no! ¿Por qué tú no te vuelves a ir a través? ¿Para dónde? Muy bien. Vuelve. Vuelve. De tal manera que si él decide perseguir, tendrás la ventaja afuera. Si él decide ir a través, ahora tiene sitio con respecto a la línea de fondo. ¿Ok? De tal manera que cuando yo meta este bloqueo, si él decide ir a través, lo único que cambiaré yo será meter mi espalda hacia la esquina, contaré con la habilidad de ese señor para meterte el bloqueo y ahora sabes qué es lo que hará la defensa. ¿A por mí? Esto es. ¿Quién va a ir a por ti? Los dos. Tú eres Jaycee y Carroll. Tú tiras. Bueno, si van los dos, muy bien. Te la tiras igual si eres Jaycee, ¿eh? Esto lo has entendido, ¿no? ¿Sí? O sea, si tú tienes un tío, eh, si tienes un tío como Jaycee y Carroll, que le vayan tres, ¿eh? Que la tire. ¿Vale? Porque además, os reís. Os reís. Si falla y tiene a tres encima, ¿quién está en el rebote? Que es que a veces solo pensamos en las tonterías de pasar al libre. ¿Qué pasa al libre? Si este tío tiene un 80% de porcentaje cuando está fino. Tú tira. Que si te han venido tres, estamos todos para rebotear aquí. Tienes a Nochoni, a Ion, para ver, ¡eh, pumba! Porque han ido tres contigo. A ver quién nos bloquea. ¿Oído esto? Sí, vale. Vuelve atrás, volvemos al rombo. Volvemos al rombo. Y ahora meto un detalle de defensa. Defienda ahí. ¿Dónde estás? Unai. ¿O queréis salir alguno? Sí, venga, va. Cambiar. Venga, vamos. ¡Ey, dos! Venga. Pero lo habéis entendido, ¿no? ¿Seguro? Venga, va. ¿Quién quiere defender ahí? Cambiarme a los dos bases, que están aburridos. Muchas gracias, ¿eh? Venga, va. Vale. Vale. Mirad, ¿cuál es el objetivo? Bloquéame aquí, en 45 grados. Lo hacemos como en el rombo, en el famoso rombo. ¿Vale? De hecho, encima del bloque, del taco gordo, que llamo yo, ¡ay! ¿Cómo enseñamos a los niños a defender? Otra vez, conflicto. Siempre les decimos que entre él y el balón, ¿sí? De tal manera que si alguien se me pilla aquí, ¿qué hago yo? Voy a defenderlo yo, ¿vale? Ponte a defender ahí al pivot. Ponte a defender ahí al pivot. ¿Qué hacemos? Lo metemos aquí arriba. Y en el momento que yo lo meto aquí arriba, solo tengo una opción de defensa. Bueno, tengo todas las que quiera, pero solo una que pueda llegar a ser efectiva. ¿Qué es cuál? Entre perseguir y ir a través, si yo estoy aquí encima de inicio, que es como ponéis a todos los niños a defender esto, ¿cuál es la única efectiva? ¿A través? En esta disposición, él ya no tiene que hacer nada. Yo ya estoy metido en un bloqueo. ¿Desaparece? Si él pasa hombro con hombro con este señor, yo ya estoy metido en un bloqueo. Luego, si ponéis a defenderlo por arriba, la única opción que os queda como defensa, ¿verdad? Es sal, es ir a través. Si sabéis que van a ir a través, o que la única defensa efectiva que tiene es ir a través, ¿dónde vais a querer poner este bloqueo? Más abajo, más arriba, más arriba, más arriba. No tan exagerado como la línea de tres, pero a lo mejor un metro fuera. ¿Por qué? Porque cuando me vaya a través, ¿dónde voy a ir yo? En cuanto tú estés corriendo y yo me venga aquí a través, ¿dónde vas a ir tú? ¿A la esquina? ¿O a ese ángulo de ahí? ¿Contigo haciendo qué? Si él quiere ir ahí, ¿hacia dónde tiene que estar orientada tu espalda cuando yo esté sobrepasando? Muy bien, pues estás aquí, estás leyendo que va por arriba y en cuanto pasa, pivotas, ¡pum! Otra vez muro. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Ponte más arriba. ¿Vale? ¿Y ahora dale? ¿Vale? Claro. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que Geno me ha visto a mí. Como se ha visto a vosotros, ha dicho más, mi compañero no me echa en la bronca. ¿Sí? Que Geno no nos gusta trabajar en balde. Que no lo ha visto. Que estaba mirando a la ro, ¿no? ¡Zúmbatela! O sea, si estás mirando a la ro, ¡tira! ¿Sí? Pero como no me tires y no me salgas de esa ante tu compañero, es que nos pitan 24. Y tenemos que ir a defender. Y hay uno de tus compañeros que cuando le he pedido que si quería atacar o defender le ha dicho que da igual, con lo cual en tuyo que puede querer ir en defensa. Yo odio defender. Tú mejor atacar, ¿no? Pues venga. A ver si metemos. ¿Vale? Venga, dale. 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 Venga, bien. Vale. ¿Sabes por dónde tendría que ir ese pase? ¿O haces como hacías con Diego? Ah, no, que tú no estabas. Perdón, que es que claro, que estos no estaban con Diego. Mira. ¿Vuelve? Si no te quieres mover, que es que tenemos el extraño hábito de los seres humanos de... De cuanto menos peor, ¿verdad? Venga, dale. 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 Venga. ¿Vale? Yo no te voy a dar más oportunidades de tirar, ¿eh? Es que os veo muy tímidos. Venga. O, o, o por arriba, pero no a esa altura. O por arriba de verdad, o botas para cortar y picadito. ¿Vale? ¿Sí? Vale. ¿Por qué he dicho esto? ¿Por qué he dicho esto de esta defensa? Porque si lo que queréis es perseguir y estáis por encima, si vuestra norma es perseguir y estáis por encima, cuando él os esté metiendo, hay un momento donde vais a tener que jugar más metros que él de carrera. ¿Qué es cuando? Cuando estéis llegando al bloqueo, para no chocaros con él, que es lo que os va a parar la inercia y os va a frenar, lo que tenéis que hacer es salir a su pierna exterior. Pero claro, yo que estoy metido en el interior, él está corriendo, justo cuando vamos a pasar, aquí de repente, en carrera, tengo que correr un metro más que él, sin haber ganado todavía espacio. Luego tengo un problema, que es que no solo lleva la ventaja por la iniciativa, sino que encima me está obligando a correr un metro más, salvo, hay quien lo hace, ¿estás preparado? Hacemos muy despacio, ¿eh? ¿Déjate bien? No, no, muy bien. ¿Vale? Es que los hay que dicen, la ley de impenetrabilidad de los cuerpos no la tiene muy clara. ¿Vale? Cuando él te va, cuando él te va, ¡buah! ¿Vale? ¿Sí? Pero no, es falta de ataque. Perdón, falta de, falta de defensa. ¿Sí? ¿Vale? Luego, cuando queremos, cuando él quiere correr, que yo voy, y aquí tengo que ir, me tengo que meter en este ángulo para no chocar. Que es meternos en su hombro exterior para una vez que lo ha rebasado intentar meterme en el interior. Y esto es importante desde el punto de vista de defensa. Si él lo que quiere salir a tirar, cuando yo estoy llegando, y ahora os explicaré cómo defendemos esto, más arriba, ¿vale? Y por eso tengo dudas de enseñarlo. Vas a salir a 6'25". ¿Vale? Lo que hacemos es, para no chocarnos, porque el choque nos para, y yo lo que no quiero es parar, sé que no voy a llegar a la línea de pase, pero quiero estar con él en cuanto reciba, ¿vale? En cuanto yo meto este metro más, ahora ya no quiero ir a este hombro. Ahora mi carrera es acortar el hombro. Pero la ventaja me la he sacado en ese metro de más que corro yo. ¿Sí? Con lo cual, como yo quiero evitar ese metro, ¿qué es lo que hacemos? que aquí yo no defiendo por arriba, yo lo mando a un lado, yo lo mando, pero jamás lo mando, es que jamás lo mando, ¿sí? Ese es como defiende el macho, en ACB, es lo que tiene. ¿Tú crees que te dejan aquí? No, 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 ahí hay leches, de hecho se enganchan del brazo, tal, este tipo de cosas, ¿vale? Yo lo que me meto es con el antebrazo en la cadera, ¿vale? Y ahora le mando un dado, ¿os acordáis del rombo? Yo ahora no le dejo esa salida, yo ahora decido por qué lado quiero mandarle, ¿vale? Ahora, oye, es que este sale muy mal a izquierdas, perfecto, venga, ya que mira, no, no, aquí, que este pase no puede entrar, aparte de que está él, ¿ok? ¿Y tú? ¿Qué hago aquí? Yo ahora, ponme ahí el bloqueo, ahí, 45, ¡ay! Ahora soy yo el que cuando tú empiezas a correr, yo me voy contigo, pero ya me voy contigo con, corriendo con él, porque ya no estoy metido en la línea del bloqueo. Y aquí la clave, para arriba, es, yo no espero, y lo voy a hacer hacia allá, yo no espero, a que él empiece a correr para correr yo, porque si él empieza a correr, y yo reacciono, me ha ganado este espacio, vamos despacio, que es el tiempo que necesita este señor, para que cuando pasa él, bajara el bloqueo. Y entonces, ahora vuelvo a tener que correr otro metro más. ¿Vale? Con lo cual aquí, cuando reconocemos en estas situaciones, ¿qué es lo que hacemos? Soy yo el que ya le está sacando. Bueno, ¿has percibido lo que quiero decir al principio? ¿Vale? Es algo de tracción. Vale, lo que quiero decir es que soy yo el que te va sacando. No extendiendo el brazo. Fíjate, ¿verdad? Cómo soy yo el que te va sacando. De hecho, cuando hacemos esto, vuelve, a veces conseguimos sacarlo de la línea del bloqueo. ¿Vale? ¿Sí? Vuelve. Bueno. Luego ahora, si tienes que perseguir a alguien, ¿por dónde te vas a poner? Al lado. Bien. ¿Y qué ocurre cuando para perseguir alguien decide ponerse detrás? ¿Veis ACB? ¿Veis ACB, no? ¿Veis aquí? Pues defender así. Por ejemplo, a veces Barça. ¿Se meten aquí? ¿Cabid? ¡No, no, no! Es que van a recibir aquí. Sí, sí. JC Carroll va a recibir ahí con Jagual a un paso. ¿Sí? Y con, bueno, no sé. Le voy a poner dos pibos. Y con Antetomich en el otro. ¿No? Para recibir ahí que se lo con... No, no, no. Aparte de que ese tío está defendiendo. ¿Vale? Oye, alguna vez, una de cada 20, venga, se lo con... Muy bien. Pero, ¿entonces ahora qué ocurre? ¿Que ahora por dónde quieres salir? Claro, pero ¿qué es lo que pasa conmigo ahora? Que yo no estoy metido en ningún bloqueo. Porque de hecho ahora estoy siempre en tu hombro exterior. Pero, ¿tú qué quieres hacer conmigo? Y para obtener una ventaja necesitas meterme en el bloqueo. Necesitas meterme. En la situación de la esquina no tenías que hacer prácticamente nada. Porque era tu compañero que veía, ¡pum! ¿Vale? Aquí pueden bajar aquí. El problema de bajar aquí y buscarte es que tú tienes cierta preferencia para recibir pero ellos se quedan sin opciones de recibir. Reducen mucho los espacios. ¿Sí? ¿Vale? Pero, ¿qué puedes hacer tú para que yo me meta en un bloqueo? No, 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 no. A ver, a ver, a ver. ¿Sí? No, mírame, pero si es que voy por debajo. ¿Has entendido que cuando yo me pongo aquí al lado es para evitar el último metro? ¿Sí? Que cuando estoy aquí tengo que irme a tu hombro exterior si quiero perseguir. ¿Correcto? Para ver todo el video. ¡Hostia! Aquí todavía más fácil. ¿Sí? Pero ahora piensa lo siguiente. ¿Te llamas? Fran. Ahora quiero que pienses que el aro en vez de estar aquí está aquí. ¿Sí? Lo hemos cambiado de sitio. ¿Sí? Y ahora tienes el rombo al revés. No puedes imaginarlo, ¿verdad? Es difícil imaginar, ¿eh? ¿Lo hago yo? Pues mira. Cuando el aro está allí yo salgo, ¿verdad? Dejando el aro de espaldas. ¿Correcto? Y saliendo a la cara, ¿verdad? De ellos, ¿sí? Bueno. Pues aquí, ¿qué hago? Pues lo mismo. ¿Qué vas a hacer? Bien, bien, bien. Persigue, persigue, persigue. En cuanto estás en la línea de los bloqueos ahora elijo. Ahora elijo. Y ahora si quieres perseguirme como vienes por debajo ¿qué es lo que tienes que hacer para esquivarlo? Pues claro, no se te va a ocurrir ir a través, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué tienes que hacer para esquivarme? ¿Qué tienes que hacer para una vez que yo he subido porque sé que estás detrás te he subido a la línea de los bloqueos? ¿Qué tienes que hacer para evitar este último metro? Tienes que venir a mi hombro exterior. Porque si no te vas... Pero si vienes a mi hombro exterior desde ahí atrás ¿quién corre más, tú o yo? ¿Que yo? Matemáticas, geometría. Yo tengo que ir de aquí en línea recta a 45 grados. Y tú tienes que ir desde ahí y además esquivando a este señor. Pues primero te vas a tener que poner en esta línea con lo cual tienes que recorrer cuanto más que yo. Ese metro. Pero es que lo que necesito para tirar. ¿Vale? De hecho, cuando reconocéis esto necesito vuestra colaboración. ¿Qué es qué? Muy bien. Ahora, ahora, ahora que venga. Ahora que venga, 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 venga. ¡Po, po, po, po! Si me sale la ayuda, toma pivot, que venga, que nos vamos. Pero ya te metí en el bloqueo. ¿Dónde está el balón? ¿Se me ha caído a mí con la hostia que me he pegado? ¿Y habéis dejado al viejo? Va a ser verdad que las nuevas generaciones no tienen ningún respeto, ¿eh? Es una coña. ¿Entendido esto? Si alguien os defiende por detrás, necesito vuestra colaboración, lo que hago es, en vez de cogerlos, que entonces vas a venir conmigo, voy a recibir, pero vas a estar conmigo cuando reciba, como lo que quiero recibir con ventaja es, subo a la línea de los bloqueos, y desde la línea de los bloqueos me meto. Y ahora me requiero de estabilidad para acabar yo. ¿Ok? ¿Sí? Por si alguna vez te lo hacen. A lo mejor cuando llegues más arriba te quieren defender así. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Hay una cosa que ha dicho Diego con la que yo no estaba de acuerdo. Bueno, hay varias. Decía, y estoy de acuerdo, lo que pasa, sentaros, ya voy a acabar, les he dado alguna idea. Decía, con lo que estoy de acuerdo, aunque me ha hecho reflexionar mi último partido con Fuenlabrada, que el baloncesto es un hábito. Y estoy absolutamente de acuerdo. Tú ejecutas lo que estás habituado. Ahora os cuento la reflexión que he hecho después de mi partido. ¿Vale? Entonces él decía que en la defensa, salvo que haya táctica, que él les pide que esté siempre delante del balón. Y yo no estoy de acuerdo. Porque entonces evitas que ellos cojan un hábito que van a necesitar después. Que es el de leer a quien le eches tienen enfrente. Y entonces él hablaba de que, claro, si le han hecho un scouting él hablaba de Lima, ¿no? O perdón, de Billy. De Billy, oye, es que Billy, Billy te va a pintar, te va a votar con la izquierda. Bueno, así se refería a Lima, Billy, me da igual. Vale, no, entonces vete al hombro izquierdo porque sabes que te vas a ir por la izquierda. Bien, pues hay un scouting que hay que enseñarles a hacer. Que es el scouting del puñetero partido en vivo. Yo no te he dado el scouting mío. Ni siquiera he visto al rival. Si llevo el infantil de las hermanitas de la caridad, que voy a ver al rival. Pero, ¡eh, eh! A los cinco minutos de partido cuando te has enfrentado a un tío que ya te ha jugado cuatro veces uno para uno, si las cuatro veces te ha hecho lo mismo, tú haces tu scouting. Aparte de lo que yo te pueda dar como entrenador que estaré en la banda tratando de darte indicaciones, tú haces tu lectura. Y tú empiezas a leer con qué te hace daño. Y le empiezas a intentar castigar con lo contrario. Porque luego ese mismo hábito, si no se lo inculcamos, luego no lo cogen cuando son mayores. Porque no están acostumbrados. Luego, yo personalmente, me gusta que ellos empiecen a reconocer lo que tienen enfrente. tres días a la semana de un entrenamiento durante todo unos nueve meses de cole dan para unos setenta entrenamientos. Oye, en setenta entrenamientos ya pueden conocer a sus compañeros, ¿eh? Luego, ya no es solo lo que les pedimos, sino, eh, no, no, es que yo sé que, eh, que Pepito es más rápido, le doy más distancia. Yo sé que Fulmanito es más lento, le puedo apretar más. Yo sé que siempre se va por la derecha, me puedo ir al hombro derecho. Yo siempre sé que se va por la izquierda, me puedo ir al hombro izquierdo. Oye, y luego están los muy buenos. Con eso da igual. Arriesga y a ver qué sale. ¿Vale? Arriesgas, porque hay que arriesgar. ¿Vale? Hago la reflexión del hábito. Yo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo en que todos son hábitos y hay que trabajarlo. Hay que trabajar la técnica, hay que trabajar la táctica individual, esto de que lean. ¿Vale? Estas situaciones, yo ahora les he dado las soluciones. Vale, yo las tengo en mi cabeza, ellos también tienen que buscar. A veces te dan ellos soluciones a ti. Yo he aprendido táctica viendo a jugadores. Lo que decía Diego de él ve los pies de Yul y probablemente él ha aprendido técnicas, cosas de técnica individual viendo los pies de jugadores. Que le han hecho reflexionar sobre cosas. Y probablemente esos movimientos de pies no se los ha enseñado nadie. Hay cosas que sí y hay otras muchas que no. Que lo traen de fábrica. Que son ellos los que cogen su rutina de hacer algo de forma distinta. La bomba de Navarro, ¿vale? Os lo cuenta él. Fue cual, porque cuando tenía a dueñas y a pego gasol enfrente, solo había una forma de tirar por encima de ellos. Que era con la famosa bomba. Y él se busca un recurso para tirar por encima de ellos. Y ahora todos los niños en vuestros colegios o todas las niñas intentan hacer bombas. Pero cuando nosotros éramos jóvenes y Navarro empezó, no hacía ni Dios una bomba. De hecho, estaban prohibidas. Porque había que hacer bandejas. ¿De verdad o no? ¿Sí? Bueno, pues ellos te enseñan. Ellos adquieren un recurso y de repente te enseñan. ¿Vale? Pero claro, aquí hay un problema. Que es que en la cancha, en la cancha los tenemos dos horas. Hora y media, no da igual, lo que sea. Hora y cuarto, 50 minutos, los que no tenéis mucha cancha que os dejen y demás. ¿Sí? Pero está el hábito de la vida. Que son las otras 22 horas restantes. Entonces, yo me voy cabreado de mi partido con Sevilla. Porque solo nos ponemos a defender como creemos que podemos defender en el último cuarto. Y yo, esto es un hábito que ya debíamos tener. Entonces digo, claro, es un hábito que tenemos en todos nuestros entrenamientos. Pero no es el hábito de la vida. El hábito de la vida es tumbarme en el sillón porque quiero hacer el mínimo esfuerzo. Y entonces, hasta que las cosas no se ponen complicadas, yo no me pongo. Y entonces, hay hábitos que luchan contra otros hábitos. Y entonces, aunque creamos que tenemos hábitos inculcados, como estén en contraposición con otros hábitos de la vida, tenemos un problema porque nunca están inculcados. Y entonces, tenemos que seguir apretando, apretando, apretando y apretando. ¿Vale? Evidentemente, en nuestra vida no hacemos ganchos. Entonces, ese probablemente no entre en conflicto con nadie. Pero el tema de la actitud, ¿qué hacéis vosotros cuando estáis en casa aburridos? Bueno, yo lo tengo claro. Ya me veis. Me voy al sofá, me mando a la tele, me pongo a la tele, me pongo un videotutorial de lo que sea, me pongo a ver la tele. Pero a mí no se me ocurre que cada momento que tengo libre, y sé que hay algunos de aquí que lo hacéis, ponerme a hacer flexiones en el salón. ¿Vale? Claro, cuando llegan a la cancha es lo mismo. Usted, en el momento en que no me mete caña, pues si puedo correr un poquito menos, pues corro un poquito menos. Porque además hay hábitos que son muy desagradecidos. Porque pedirle a un pivot que bloquee todas las veces y que no le deis ni un puñetero balón es muy desagradecido. O sea, yo soy el que tiene que pegarse de tortas con todo el mundo y a mí, a mí me has dicho que el que me pasa es el tablero. Venga, hombre, dame algún balón de vez en cuando. De vez en cuando, que me llegue y déjame que me la tire. No me digas que la saque fuera cada vez que me meten un balón, que me llega uno de cada 100. A ver si yo también puedo tirar alguna. Por cierto, el rebote de ataque. Tenéis ahí móviles, ¿no? Antes de mirarlos. ¿Cuál es la media del mejor reboteador de ataque de la Euroliga? De media. Cuatro, venga, buscarlo. ¿Alguien puede buscarlo en un momento? Si tiene más de tres y medio, salto de alegría. La mayoría, a lo mejor hay uno, la mayoría estarán por debajo de dos con cinco. Y son los mejores reboteando en ataque. ¿Qué quiere decir esto? Que un jugador va a ir 20 veces al rebote de ataque para conseguir de media dos. Es la leche, ¿eh? Pepito, vete a la panadería 20 veces para que una de cada 10 te den el pan. Que a ver qué le dices a tu madre. A ver, hazme un favor y llama a la panadería que me tengan el pan preparado y voy cuando tengan preparado, ¿no? Porque como tenga que ser al azar, ¿sí? Dos y medio ya es una media de la leche o tres, una media de la leche para tíos que van hasta 20 veces al rebote de ataque por partido. Porque el que no va no tiene esas medias, eso os lo garantizo. Pero pensar en el contraataque. ¿Cuántas veces hay que correr para recibir una y meter una bandeja? Pues la misma, el mismo porcentaje prácticamente. Salvo en las épocas de mías, de Juan Maiturriaga, que recibía el 50% a la vez, ¿vale? Vas a correr 20 para meter dos porque solo te van a dar dos. Sin embargo, como entrenadores, ¿qué les exigimos? ¿El hábito de qué? De correr. De correr. Pero ahora pensar desde el punto de vista de la mente del jugador. No para que dejéis de hacerlo. Para que lo entendáis. Es que tengo que correr 20 veces para que si me llegan dos me han llegado muchas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por lo que he visto aquí, que no es porque lo haya visto aquí antes, porque lo ves con todos los equipos, en el mío, ¿vale? Que en cuanto pueden, ¿dónde paran de correr? En medio campo. Si no les han dado el balón en los primeros 10 metros de carrera ya no corren. ¡Pues a la otra vez! A la esquina, jota. Y además yo insisto, a las esquinas. De hecho yo tengo un ejercicio que es como trabajamos nosotros cada vez que cojamos el rebote tienen 3 segundos para ocupar las dos esquinas. Es nuestra forma de jugar. Para recibir cuántas veces. Entonces, tratamos de inculcar hábitos que tenemos que hacerlo, pero que van en contra de todo lo humanamente comprensible. Joder, macho. Otra vez a correr, pero es que no me das. Y entonces, ¿por qué os insisto en esto? Como lo del pivot. Oye, macho, si un tío corre, está abierto y no le sueltas el balón, si yo trabajo y tú no sueltas el pase, te lo voy a recordar. Te lo voy a recordar. Oye, macho, yo estoy haciendo mi trabajo, tú haz el tuyo, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Termino. Espero que... Bueno, os he dado alguna idea. Creo que si combináis bien los conceptos de las distancias del pasador, de dónde lo colocáis y además empezar a jugar espacialmente con distintos ángulos, ¿vale? Que yo no lo he hecho. Yo solo lo he alejado o lo he hecho desde la cabecera. Con el tema de los bloqueos en distintas distancias y con el tema de no solo estar para que alguien me coja, sino de yo ir a ponerlo, creo que tenéis un terreno para trabajar de la leche. De la leche. Y que os puede dar muchas cosas. O sea, que os puede dar años de trabajo. ¿Vale? Os invito a que penséis mucho. Que no deis, por supuesto, ni siquiera lo que yo os he contado. ¿Vale? Que hagáis vuestras propias reflexiones sobre lo que vais aprendiendo, sobre lo que os cuenta un entrenador como Diego, sobre lo que os cuenta vuestro compañero de trabajo en el colegio o en el club. Sobre lo que veis, sobre tal, que creéis vuestro propio baloncesto. ¿Vale? Porque esa es para mí la única forma de progresar. ¿Ok? Me cortan ya, pero si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna pregunta, no tengo problema en responderla, aunque sea quedándome aquí un rato ahora. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias. Aplauso para ellos también. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo el dato que pedí a Jota. Son 3-0-6. Jota. Muchas gracias. ¿Eh? 3-0-6 rebotes en ataque. Jan Vesely, el checo de... Jan Vesely 3-0-6. Es el mejor. 3-0-6. ¿Y el siguiente? 2-8-8, Mike Chirves. El siguiente ya está por debajo de 3. Son los dos mejores de la Euroliga. Para que veáis. A veces... ¿Preguntas para Jota? Tengo un micro para grabarlas. No. Vale. Pues nada, muchas gracias. Gracias.